Música Descubrimos como muchas relaciones o sinergias o digamos complicidades que hicieron que poco a poco nos fuésemos comprometiendo más y más hasta que terminamos por unirnos. A nosotros nos gusta mucho la materialidad y trabajar hasta el final, hasta el detalle, es donde de alguna manera pues ver un sueño cumplido. El pabellón de español de la Bienal ganó el León de Oro, tiene que ver, esta temática de este año tiene que ver con el tema del reciclaje, el mínimo recurso, trabajo con espacios abandonados. Hemos ganado bastante Europanes, que es un concurso internacional bastante reconocido y que yo creo que nos ha permitido explorar vías de investigación que luego se han desarrollado en nuestras tesis. Más que inventar cosas nuevas, casi todo está inventado, pero sin embargo hay una oportunidad en transformar, en reciclar, en reconvertir. Nuestro interés por estudiar muy bien el lugar y las personas implicadas. Para mí la arquitectura es una forma de ver la vida, de ver el mundo, una forma de conocer cosas. Todo proyecto se inicia con un viaje. Para nosotros nos gusta ir a los lugares e imaginarnos que es una historia en el fondo. El poder vivir así yo lo afirmo, estoy encantado. Nuestra ilusión es, de alguna manera, seguir haciendo proyectos con esta filosofía.